¡Hola! Soy Verbs Arenas y esto es... ¡Hola Bartistas! Empecemos con esta primera manualidad. Para empezar necesitamos un pedacito de madera. Yo tenía este en mi casa que ya estaba viejo y lo quería renovar. También un martillo, clavos, hilo y en este caso voy a ocupar una lija para quitarle un poquito como las letras y dejarlo súper súper parejito. También te sirve si está un poquito con hongos la madera y así nada más lo quitas y queda como nueva. Después del lado derecho voy a tomar mi regla y voy a poner un puntito a cada 2 centímetros. Esto lo voy a repetir del lado izquierdo. Y una vez que ya tengan marcados los puntitos voy a poner un clavito arribita de cada puntito. Se debería de ver algo así. Yo la verdad es que sí lo clavé un poquito más profundo porque mi madera está gorda. Pero igual cualquiera que tengas en casa con que queden fijos los clavos está más que perfecto. En este punto ya terminé. Así es como quedó. Y la verdad no era fan del acabado de mi madera. Entonces traje un poquito de pintura acrílica blanca y le di la primera pasada. Y después dejé secar y le puse otra pasada y así hasta que fueran 3 pasadas. Mira que bien se ve. La verdad es que también pinté los clavos que le hacían falta. Después vamos a traernos el hilo, estambre o lo que hayas encontrado en casa. En el primer clavito yo le hice 2 nudos para que quedara súper fijo. E igual si lo quieres hacer con pegamento está perfecto. Y lo que voy a hacer es pasar por el clavo, vueltita y pasar por el otro, vueltita, pasar por el otro, vueltita. Y así sucesivamente hasta llegar hasta abajo. Cuando llegues abajo yo le di una segunda vuelta porque mi hilo es muy delgadito. Y regresé justamente al clavo en donde hice el primer nudito. Entonces pues nada más le hice 2 o 3 nuditos más y quedó muy bien, muy fijo y así. Para darle un toque final tomé mi plumón dorado para que brillara ese puntito de los clavos. Y mira se ve genial. Ya está listo para usarse. Así que esto colócalo en tu pared y puedes poner fotitos, notas, etcétera con unas pinzitas. Para nuestra segunda manualidad necesitamos un vaso desechable que yo voy a cortar un poquito la parte de arriba. Y necesitamos otro recipiente que pueda entrar perfectamente en medio del vaso. También cemento, agua y un palito para revolver. Lo primero que voy a hacer es poner en otro recipiente un poco del polvo de cemento y tantita agua. Y le voy a ir revolviendo. No te digo las cantidades exactas porque es que literal siento que es de textura. O sea yo ahí luego le ponía más polvo pero luego se me pasaba. Entonces pues ya le ponía tantita agua y así. Y esta es la consistencia correcta. Tiene que ser fluido, bonito, con un color como no sé parejito y así. Como ves yo ya corté aquí mi vaso. Entonces voy a verter toda la mezcla de cemento. Pero no voy a llegar hasta arriba. Voy a llegar como 3 cuartos. Después voy a hacerle unos golpecitos en la mesa para que no queden burbujas ni nada. Y a continuación tomaré el recipiente pequeñito y lo voy a poner en medio. Tratando de empujar el cemento para que nos quede todo super planito y alineado con el recipiente de chiquito. Puedes meter tantito tu dedito para emparejarlo nada más si crees que es necesario. De ahí lo voy a dejar secar toda la noche. Y al día siguiente voy a recortar el vaso con las tijeras. Y lo voy a ir rompiendo porque pues si no siento que está muy difícil sacarlo así enterito. En la parte de arriba pues la verdad es que sí quedó medio disparejo. Pero para eso nos vamos a traer la lija. Ahora sí es una lija de agua. Voy a lijar toda la parte de arriba para que esté parejita. Cuando ya esté parejo voy a traer una pintura acrílica. Yo elegí el color blanco. Y solo voy a pintar la mitad de abajo de justamente esta macetita. Y listo artistas. Aquí puedes quitarle o no el recipiente pero yo se lo voy a dejar para que no se me filtre el agua que le ponga a la plantita. Le puse un cactus y mira que precioso detalle quedó. A mí me fascinó. Y para la tercera manalidad necesitamos un pedacito de tela. Yo estoy ocupando manta. Y si no tienes con una hoja de color está perfecto. Si vas a usar la tela necesitamos pinturas acrílicas. Y si vas a usar la hoja de color necesitamos plumones. También necesitamos un lazo o estambre. Palitos de madera. Y también un cúter si es que tus palitos están muy grandes. Y ahora sí. Vamos a comenzar primero con la forma de nuestro banderín. Hay muchas formas como en piquito, triángulo, etc. Entonces pues bueno. Yo los quiero hacer también de un tamaño no tan grandes. No te digo medidas porque me encanta que tú también hagas tus propias medidas. Lo que sí es que te recomiendo que la parte de arriba dejes dos centímetros. Que va a ser una pestañita. Y en la parte de abajo ya le puedes hacer el diseño que tú quieras. Yo lo hice en forma de V. Primero hice esta misma forma con la hoja de color. Y ahora mismo lo que voy a hacer es un poquito de trapa. Porque en vez de medirlo y así nada más lo calqué. Y corté mi tela del mismo tamaño. Entonces acuérdate. El pliegue de arriba de dos centímetros es muy importante. Pasemos con los palitos. Yo aquí mi palito como les dije al inicio estaba muy grande. Entonces nada más puse ahí la marca. Y lo que voy a hacer es poner arribita el cúter. Girar una o dos veces. Y después nada más tomas ese mismo palito y lo revientas con tus dedos. Es súper fácil. No tienes que hacer nada de fuerza. Es más maña. Entonces pues bueno. Recorté dos exactamente igual. Y ahora sí nos vamos a ir con el diseño. Yo estoy poniendo aquí con plumón blanco esta frasecita que dice Work Heart. La estoy haciendo un poquito como pulp para que quede así, ay, así del recordatorio muy, muy presente. Le puse también unas estrellitas puntitos alrededor. Y con el plumón permanente negro le estoy haciendo una sombra del lado izquierdo. Y también unas estrellitas ahí perdidas. Me gustó muchísimo el diseño. Y lo padre es que puede ser letras, puede ser un dibujo, puede ser lo que tú quieras. Voy a pasar ahora a la tela. Te recomiendo que pongas algo abajo porque como es tela, la verdad es que sí se traspasa y puedes manchar tu superficie. Entonces pues bueno, aquí con el pincel estoy haciendo este diseño que voy a hacer un arco iris. Un arco iris con no tantos colores, pero creo que se ve súper súper bonito. Estoy poniendo color por color. Y después voy a dejar que se seque perfectamente. Una vez que ya esté todo seco y que ya lo puedas manejar con tus manitas, vamos a voltearlos y le vamos a poner en la pestañita de 2 centímetros que habíamos hecho un poco de pegamento en barra. Justamente en el doblez de los 2 centímetros vas a colocar centrados los palitos, vas a bajar ese pliegue y mira que bien quedó. Queda pues sí, como si... pues sí, como un baterín. Entonces pues bueno, ya están listos. Por último nada más en las esquinitas les voy a amarrar un poquito de este lazo. Y aquí depende mucho de qué tamaño lo quieres, o sea, si quieres que cuelguen mucho o que se tengan de un lazo un poco pequeño. Le estoy cortando también el excedente y a mí me pasó que mi lazo estaba como, no sé, o sea, como que muchos pelitos ahí al aire. Entonces nada más lo refiné con mis tijeras e hice exactamente este mismo paso para el banderín con la hoja de color. Y mira qué padre, creo que las texturas se ven súper padres y me gusta que una sea hoja y que la otra sea tela. Bueno y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, mucho. La verdad es que a mí me gustó, son manualidades muy chiquititas pero que de verdad cambian la esencia del escritorio. Por favor ponme en la parte de abajo cuál fue tu manualidad favorita. También me puedes poner como qué otros videos te gustaría ver en este canal. Y bueno, si te gustó regálame un hermoso like. Si todavía no eres parte de esta familia, en la parte de abajo igualmente hay un botón donde dice suscribirse. Y activa la campanita para que YouTube te mande una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y ahora sí nos vemos hasta el siguiente. Bye. Bye.